Dios y patria, buenos días. Soy el Sargento Mayor Héctor Jaime Copete, quien labora en la Policía Metropolitana Santiago de Cali. Ejerzo como comandante de los auxiliares de policía de esta ciudad hace siete años. Quiero invitarlos a que ustedes conozcan nuestra actividad en pro de la comunidad caleña. ¡Vamos! Yo no puedo, ¿no? Para acá en la calle. Junto a nuestros queridos habitantes de la ciudad de Santiago de Cali, seguiremos trabajando con total entrega, porque es un honor ser policía.